Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenos días, les deseo a ustedes allá en sus casitas, a todas las personas que me están viendo en este canal, que de verdad apenas están comenzando a conocerme, están empezando a socializarse conmigo y que yo ahorita les estoy subiendo más videos, o sea más frecuentemente, porque ya los tiempos han cambiado un poco y este, que les iba a decir, quería decirles que pues este video más que todo que estoy haciendo es para todas mis amiguitas que por ejemplo no saben cómo aplicarse un BB Cream, que es una prebase y que pues la mejor sugerencia que les voy a dar yo creo que les va a ayudar mucho, recuerden que la base solamente cuando vienen en base, solamente base, recuerden mami lindas, no es igual a la BB Cream, la base se puede aplicar con brocha, se puede aplicar con con esponjas, pero en este caso la BB Cream es un poco diferente, porque es más que todo protección para la piel, ya que viene incluido el color, que nos da un tono más bonito, viene incluido este hidratación, 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 vienen muchos ingredientes ahí para hacer que esa piel no solamente se sienta bonita, se vea protegida, sino que también nos protege contra el sol, tiene también protector solar, yo en este momento, yo soy muy fiel a mis productos, en verdad pues solamente tengo tres, cuando me lleguen más y tenga más, se los voy a compartir, pero estas tres son las que me gustan mucho, son tres BB Cream muy diferentes, que llevo usando y que voy a reemplazar, porque en verdad son las que más me gustan a mí, y uno tiene que estar con lo que le gusta, con lo que más su piel está más, como si dice, más satisfecha, como que le responde bien, ya, en este caso tengo la BB Cream, que es como un serum, que es como para pieles maduras, para darle un mejor glow, para estas pieles maduras que a veces están un poco opacas, apagadas, sin brillo, este, necesitan mucha, mucho de cuidados, y tiene una protección de 40, que es esta que les voy a compartir aquí ya, en lo que se me termine, yo creo que lo voy a seguir usando, porque verdad, me gusta como me queda en la piel, aparte de eso tiene, este ya les voy a decir los ingredientes que tiene, antes de aplicármela, o enseñarles cuál es la mejor manera de hacerlo que yo lo hago diferente, no sé, otras personas lo hacen diferente a mí, pero igual, este, cada persona tiene su propio estilo de hacer las cosas, este tiene colágeno, tiene vitamina C, tiene humectación, ayuda a darle más firmeza a la piel y reduce un poco las líneas o arrugas en la cara, ya, así que esta lo trae todo, imagínense que más podemos pedir en un producto que no tenemos que aplicar una cosa, aplicar la otra, y sobre recargar la piel del cutis, que verdad, a veces no nos beneficia mucho entonces, tengo la otra, que me gusta mucho, de verdad, esta me encanta, que es la BB Cream con baba de caracol que es esta, es Neo BB Cream, que se llama esta, que les estoy enseñando aquí, verdad, me encanta, porque aparte de que está hecha de productos naturales, ayuda con las, con las arrugas, como que al cuidar las arrugas, ayudan una protección contra los rayos del sol, o sea, evita que nos quememos, podemos salir afuera tranquilamente, pero tiene un 50 plus, 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 de protección solar, mucho más alta que esta así que, pues, esta me encanta cantidad, y, que más les puedo decir, yo ya la había compartido, pero para las personas que no saben mucho de esta maravillosa BB Cream, ayuda a reducir también, como el ambiente, o sea, nos protege contra el ambiente, alrededor de nosotros, para que la piel no se nos dañe, ya, y el color, me encanta esta, es la que me gusta, yo creo que vienen otras, pero yo creo que, para mí, esta, esta es la mejor, esta es la que yo voy usando hace mucho tiempo, ya, y la otra, que esta si la compro yo en Colombia, y pues ya voy a ir por más, porque de verdad, yo siempre que voy a Colombia, yo me traigo de allá, algunos productos, y los tengo como, se dice, de repuesto, si uno que me gusta, me compro dos o tres para tenerlos ahí, me dura cantidad, porque pues claro, a Colombia, a mi tierra no es que yo vaya mucho, pero cuando voy, voy a comprar productos, sea para el cabello, sea para el cutis, que a veces aquí, pues, son diferentes o no se ven, por ejemplo, esta, que es la que me encanta, esta es una maravilla de BB Cream, yo creo que está en mis países suramericanos, así en México, Guatemala, Honduras, o sea, todos los países latinos, esta se consigue, y yo se la recomiendo mucho a mis mamitas lindas, porque ustedes saben que lo que es Ponce, para mí, es, es número uno, y esta, tiene un 30 de protección, plas, 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 quiere decir que protege mucho más de 30, el color que me da mi tono de piel, es hermoso, o sea, me queda la piel muy bonita, viene todo en uno, dice aquí, es anti manchas, ayuda a protegernos contra las manchas, en este caso, pues, yo no tengo muchas, eh, que más dice, contra las manchas, ayuda, y ven, así, a emparejar el tono de la piel, eh, que más, ayuda como a ajustar, a minimizar los poros, que más, y, que más dice aquí, que les quiero decir, es una textura ligera, no es grasosa, y, que más, que más, que más les digo, que me la voy a aplicar, ya, bueno, cuál es la manera de como yo me aplico esta clase de productos BB Cream, porque ustedes saben, la base, volví y les repito, mami linda, la base, ustedes se pueden empachar toda, usar una brocha, para que todo quede así, pam, pam, eh, esto ya es algo muy especial, lo que es la BB Cream, recuerden, esto más que todo, nos protege la piel, ya que una base no tiene, todos los ingredientes, que un BB Cream, puede traer, para protegernos la piel del cutis, entonces, yo prefiero mejor usar más BB Cream, que base, y tengo muchas bases, que no las utilizo, pero no soy mucho de base, me gusta más BB Cream, ya, bueno, que les puedo decir, amiguitas, este, vamos a ver cuál voy a usar, porque es que, todas me encantan, me fascinan, pero yo creo que, voy a aplicar, eh, esta, porque, porque como ahorita todavía está temprano, estamos como que recién amaneciendo, así recién dormiditas, como les digo, entonces, yo lo que voy a hacer primero, me voy a aplicar este primer, que es como una pequeña basecita, que ya les compartí, solamente, aquí en el área de las ojeras, ya, voy a mirar en el espejo, así, y les voy a decir, sinceramente, que, esta basecita, que es para el área de las ojeras, lo voy a hacer, lo voy a hacer con la yema de los dedos, porque hoy voy a trabajar con la yema de los dedos, este, se puede usar también, en los párpados, y, para que nos dé un poquito más de, iluminación, ya, así que, yo me aplico muy poquito, en verdad, a ver, me voy a echar aquí en el otro, aquí me eche demasiado, esta es la que estoy utilizando, que el color, de verdad, me agrada demasiado a mí, porque, como queda con mi tipo, o mi tono de piel, ya, y yo, me lo hago con la yema de los dedos, en este caso, ustedes pueden usar, una esponjita, pero, hoy voy a usar, la yema de los dedos, ya, que a veces, como que se trabaja mejor, porque se puede, como que, eh, distribuir mucho mejor, el producto, bueno, ahora, lo próximo que voy a hacer, es que me voy a aplicar, esta, a, a ver, a ver, a ver, para que ustedes vean, yo les quiero decir, que, no usen brocha, solamente usan la yema de los dedos, ustedes aplican así, de esta manera, es mucho mejor, así es como yo la aplico, y me la voy distribuyendo, en todo el rostro, ya, suavemente, parte por parte, área por área, ya, porque si ustedes lo hacen, con brocha, se les va a ir todo el producto, en cambio esta, esta, como es una BB cream, pero es más bien, como una cremita, ayuda que, este, a la vez, hagamos que también, los poros, puedan, puedan absorber, mejor el producto, ya que estos, ayudan a minimizar, o, a reducir, un poco más los poros, para que no se vean abiertos, y así, evita que les entre polvo, polución, del medio ambiente, solamente, un poquito, no necesitan, echarse mucho, la verdad, lo más importante, es que se lo, sepan distribuir, con la yema, de los dedos, miren lo que yo, es esta cantidad, no más, no necesitan, más maquillaje, ahora, si ustedes, quieren aplicarse, un blush, porque como ya, la gente, pues ya no usa, máscara, entonces, lo pueden hacer, se van a ver, mucho más, este, más con, un poquito más, de color, que no se van a ver, como tan, pálidas, pero a mí, me gusta más, a mí, me gusta más, verme al natural, yo cuando me maquillo, por ejemplo, ya, para ciertas ocasiones, que ya les he dicho, es muy diferente, en este caso, me voy a volver, a reaplicar, para confirmar, que todo, quede completamente, parejito, la aplicación, de los productos, en el cutis, tienen que saberlo hacer, de una manera, como se dice, como eración, con delicadeza, con, no con rapidez, porque cuando, hacen las cosas, rápidos, acuerden, que las carreras, solo queda el cansancio, la piel, se va, a lastimar, se va a inflamar, se va, como se dice, se va a poner, como se dice, las ojeras, se van a inflamar, se van a hinchar, porque todo, es por el toque, toque así, áspero, que eso, no es bueno, para nuestra piel, ya que pues, este, se resiente un poco, ya, miren, eso es todo, así es como, me ha quedado la piel, en este caso, pues me he echado, como siempre, el color, que a mí me encanta, que muchas de ustedes, me preguntan, miren, tengo este conchito, pero es que yo, le saco jugo, yo le saco jugo, y hasta que yo, no lo termino, no, 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 como se dice, no, no lo boto, porque este es el color, que más me gusta a mí, usar en mis labios, y a todo el mundo, le encanta, muchas de ustedes, me han preguntado, que qué color es ese, ya se los voy a decir, otra vez, porque yo, siempre les digo las cosas, pero mis mamitas lindas, a veces no me entienden, o no, no caen bien, lo que les explico, ya, este es de Maybelline, y el número es 015, que se llama un frosting peach, ya, este, este es el que tengo, si ustedes ven, miren, este color es, me encanta, yo creo que para el día, es más que suficiente, lo que hice yo, fue que me pase un, un aceitito, que más adelante, yo les prometí, que les iba a enseñar, hacer una cera, que yo me aplico en las cejas, que a veces no necesito, pintármelas, solamente con que me pase, esa cerita, que yo misma la preparo, y este estoy planificando, para subirles el video, les va a encantar, porque no necesitan, pasar a hacer la pinina, ahora si quieren hacerlo, también lo pueden hacer, para que ya la sea, mucho, más, más bonita, más llamativas, que también yo lo he hecho, pero cuando voy a salir, pero para estar aquí, en la casa, solamente me paso, esa cerita, porque aparte, que me da, como, le da un retoque, a mis cejas, me las protege, que se caigan, ayuda, que se mantengan ahí, que el vello, sea mucho más fuerte, y que no perdamos las cejas, porque ustedes saben, que aunque nos hagamos, lo que nos hagamos, las cosas, hay que alimentarlas, y nutrirlas, para que se conserven, ya, entonces, ese videoito, también se los tengo, por el camino, así mis amiguitas, que ya saben, eso es todo lo que yo hago, no necesito más, no necesito aplicarme polvos, no necesito aplicarme sellador, para el BB Cream, no necesito nada, ya, ahora, me voy a aplicar, solamente como, en el área de las ojeras, tengo este colorcito, que es un color, como un color natural, yo lo único que hago, así como para el día, es esto, es pasarme un poquitito, que quizá muchas de ustedes, me han visto, ya, para que no se hagan pliegues, en los párpados, cuando uno se aplica, por ejemplo, lo que me aplique yo ahorita, que es esto, me aplique un poquito de estos, a veces se nos hacen unos plieguecitos, como muy feitos, en los párpados, entonces, yo lo que hago, para que no se, se formen, esas lineas, yo me aplico, estos colores, así como neutrales, solamente, y después, lo hago, hacia abajo, ya, y eso es todo, eso es todo, lo que yo hago, para estos días, que uno no quiere, como se dice, no se quiere maquillar mucho, no quiere, como se dice, pero también, tiene que verse bien, porque como se van a ver, mamitas lindas, ustedes recién levantadas, que no se aplican, ni siquiera un brillito, en los labios, no se hacen un arreglito, en sus cejitas, no se hacen un arreglito, en su carita, sin necesidad, de empalagarse, echarse muchas cosas, o muchas sombras, no necesitan eso, lo natural es más bonito, porque van a ver, las facciones, de su cara, mucho más reales, y se va a ver, mucho más, llamativo, ya, que pues, más que todo, para el día, yo creo que es mucho mejor, verse así, bueno mis amiguitas, recuerden, siempre les voy a traer videitos, así recuerden, me lo digo, y lo repito, ustedes saben, que las bases, no son iguales, a la BB cream, las bases, mamis lindas, son más que todo, para maquillar, maquillajes fuertes, maquillajes pesados, maquillajes, como para, hacer, una máscara, en nuestra cara, como para hacer, o sea, tapar, todo, que se vea perfecto, que a veces, uno a veces, yo he visto así, mujeres, en la televisión, que parecen, una máscara, que se le ve, toda la cara, perfecta, pero es que, muchas de ellas, la maquillan, con esas bases, que son bien cargadas, bien espesas, para que no sea, ninguna imperfección, a mí no me gusta eso, me gusta más, al natural, un poquito, de BB cream, que aparte, que es crema, tiene protección solar, tiene protección, para la piel, para las arrugas, para las líneas, de expresión, y a veces, también ayuda, como, a emparejar, un poquito, el tono, de la piel, pero, usen lo leve, no usen mucho, porque igual, se va a ver, muy apegostado, ya, hoy amanecí, con un dolorcito, aquí, saben por qué, porque ayer, fui a comer chicharrón, le puedo comentar, me comí un chicharrón, y me mordí, acá atrás, y me está doliendo, ustedes saben, que a veces, uno cuando come, como comillas, están fuertes, y muerde algo, y se muerde, como que, por dentro, aquí, oh my god, amanece uno, como con ese dolor, yo ya amaneció, un poquito así, pero yo digo, no, esto a mí, no me va a decaer, les voy a hacer el videíto, y yo sigo para adelante, recuerden, no dejen que las cosas, la decaigan, que nada les atrase, sus pensamientos, ni sus sueños, ni sus ilusiones, ni sus motivaciones, de que sean siempre, positivas, porque recuerden, si no lo hacemos, nos vamos, a envejecer, porque todas esas cosas, negativas, a lo que les digo, envejecen la persona, y lo que no las envejece, es una actitud positiva, una actitud bonita, una actitud simpática, una actitud que, atraiga a las personas, y que, uno les puede dar, aunque sea, una mirada bonita, o una sonrisa agradable, ya, pero no hagan crujientes, mala cara, musarañas, como se dice, gestos negativos, no, eso es malo, para, no tanto para la salud, sino también, para el aspecto físico, porque, las facciones de la cara, se contraen, y ahí, donde se forman, las arrugas, o líneas de expresión, así que, sonreír, y si no sonríen mucho, porque yo no soy de mucho, sonreírme, y todas las cosas, no, yo soy más bien, así, seria, de vez en cuando, pelo un poquito el diente, como así, pero no soy de reírme, así, como, depende, no, que me ría carcajadas, pero no, soy más bien, moderada en todo, eso hay que ser, moderada, la moderación, es muy buena, para el ser humano, todo con moderación, bueno, besitos para todos, y para todas, así es como me quedo, ahorita, pues, voy a hacer mis oficios, o mis cosas personales, besitos para todos, y para todas, recuerde, comparta mis videos, para que otras madrecitas, que están en el pasado, y no saben, hoy en día, la modalidad, las cosas nuevas, como arreglarse, como verse mejor, les pido que les recomienden, estos videos míos, de motivación, para que se entusiasen, amén, y así, no hay edad, no hay años, no se cumple años, para verse bien, ya, recuerden, no hay edad, no se cumple años, para verse bien, porque, todo depende, de su persona, así que nos vemos, bye bye, y una recita,